En la biblioteca a mí me piden de todo, pero lo que me piden normalmente tiene que ver con la moda que impera en ese momento. Hay muchos Jerónimo Stilton, Juni B. Jones, los diarios de Nate... Yo me parece que son libros interesantes, que a los niños les estimulan, les divierten y echo un poquito de menos que me pidan los libros con los que yo crecí en el fondo o autores que estoy tratando de recuperar dentro de la biblioteca que por no ser autores vivos están perdiendo actualidad. Por ejemplo, Roald Dahl, Michael Ende, Carlos Fraveti, son autores que son contrastadísimos, además conectan muy bien con los niños. Lo que pasa es que lo que proponen es una literatura que no se da ahora, que es una literatura más desarrollada. Ahora los libros en la actualidad casi parecen libros interactivos o hipertextuales. Son muy poquito texto, muchas ilustraciones, mucho gamberrismo. Es una mezcla también de cómic y de libro. Es muy divertido de leer, pero es poco profundo normalmente. Yo procuro, aunque solo procuro, seducirles con libros de otro tipo, libros más clásicos, digamos. Y aceptan. Lo que pasa es que no aceptan todos. Tienen que tener una costumbre, un bagaje lector para ir entrando poco a poco en estos clásicos. Y mientras lean, está bien que lean lo que me pidan, por supuesto.